Nos encontramos acá en la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 7 del 2014 y 147 del total de la gestión. En este cuarto año van 147 reuniones ininterrumpidas los días viernes en las cuales se puede coordinar y se pueden prever las acciones que se van a desarrollar durante la semana que viene. Quería darle la palabra al Coronel Vega. Vamos a pasar lista y luego pasamos al informe. Señorita Secretaria General, por favor, sigamos a pasar lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la Avisión de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del comandante PNP Julio Córdoba Zarate, la mayor Astrid Sala Serpa. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, comandante PNP Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, señora Rocío Pimentel Silva. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales, la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Ay, cuero, señor Teniente Alcalde. Muy bien, nuevamente, buenos días con los presentes. Quería reflexionar más que en este Comité de Seguridad Ciudadana, nada más que celebrar el Día del Amor y la Amistad, que es un día que se celebra en muchos países del mundo. Acá lo que tenemos que hacer es reflexionar a ver qué vamos a hacer para que este sea un día donde todo esté bajo control, no haya ningún incidente, y los vecinos y visitantes que vayan a acudir a nuestro distrito para celebrar, para salir a distraerse, a divertirse, encuentren un distrito ordenado donde no haya ningún problema, y si definitivamente el tráfico se va a incrementar, por lo menos tener el control que fluya y no se ocasionen atoros que ya hemos visto en este tipo de eventos, es muy usual que se generen estos problemas, así que prevenidos, ya vamos a tomar las acciones respectivas. Dicho esto, saludamos a los vecinos por este Día del Amistad y pasamos a darle la palabra al Coronel Augusto Vega para que se sirva emitir su informe técnico. Gracias, señor Teniente Alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Ante el lamentable acontecimiento ocurrido el día sábado 8 de febrero en el puente situado en la avenida 28 Julio y Paseo de la República, siendo las 9 y 40 del indicado día, alrededor de 60 efectivos de serenaje y de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, llegaron al cruce de la avenida 28 Julio y Paseo de la República en Miraflores a bordo de cuatro vehículos para retirar los Wagner informativos sobre las obras que allí ejecuta la Comuna de Lima. En el lugar ocurrió un lamentable enfrentamiento con 20 efectivos del serenaje de Miraflores. Como resultado de ello, 12 serenos de Miraflores resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a Policlínico Suárez de Salud, donde recibieron de inmediato las atenciones médicas requeridas. Los gastos en su totalidad han sido asumidos por la Municipalidad de Miraflores, tanto de atención médica como de reconocimiento médico legal. Asimismo, rechazamos el uso de la violencia y la coerción física empleadas en el operativo y nos comprometemos con la comunidad a realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias para evitar que un episodio así se repita en nuestro distrito. Asimismo, cumplo con informar, hemos recibido una carta dirigida al señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, que a la letra dice lo siguiente. Es grato dirigirme a usted a fin de saludar a su digna persona y a la gestión exitosa que hasta la fecha viene realizando. Quien lo saluda es un ciudadano del Distrito de Miraflores con domicilio en la calle San Martín, número 665, departamento 302, Miraflores. He identificado con DNI 088-2463-5, de profesión relacionista, público y periodista. La presente es con la finalidad de hacerle conocer mi satisfacción y reconocimiento al poder percibir en las diferentes arterias, avenidas y calles del distrito muy poco, casi nada de riesgo que atente a la seguridad ciudadana, constatando muchas veces la presencia policial acompañada del equipo de serenazgo. Asimismo, quiero resaltar que hace buen tiempo no se observa personas en mendicidad, muchos menos niños o niñas y adolescentes inmersos en este fragelo social. Por lo que saludo la estrecha relación que usted tiene y dirige con la Primera Comisaría de Mujeres de Lima, a quienes en reiteradas oportunidades he visto intervenir y dar protección a menores en abandono moral y material. Estas señoritas policías con el tino y la delicadeza que las caracteriza, muchas veces han abrazado a niños y los han puesto a buen recaudo. Cabe mencionar que he podido observar por internet y redes sociales las reuniones que usted gerencia en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y es claro notar que el trabajo realizado en coordinación con la Policía Nacional de Perú, representado por los oficiales y suboficiales miembros de dicho comité, brindan e inspiran confianza de seguridad ciudadana, por lo que nos hace un distrito líder en confianza y seguridad con nuestras autoridades. Por lo que le solicito ante su despacho hacer llegar nuestro saludo y felicitaciones a las señoritas policías que anónimamente vienen trabajando en nuestro distrito, quienes en una oportunidad hicieron llegar a mi familia volantes con mensajes de valores y principios morales, así como lemas alusivos a la no violencia familiar y sobre el fragero del matrato a los niños, adolescentes y adultos en la tercera edad, lo cual sensibiliza a cualquier miraflorino, ajuntando a presente dicha información con la afinidad de replicar a otros distritos y también continuar con este trabajo de prevención que tanto se necesita, ya que en estos tiempos ya se viene perdiendo. Confiados de su atención, aprovecho la oportunidad para donar mi sentimiento de eferente estima. Firmado, Jorge Luis Espinoza Sánchez, DNI número tanto, con celular número tanto, y Úrsula Sánchez Marrique Arias. Asimismo, señores miembros del comité, cumplo con informar que ha salido un comunicado de luz del sur que indica de que por cambio de una subestación, este domingo, desde las nueve y media de la noche hasta las seis de la mañana del lunes, van a cortar el servicio eléctrico en alguna zona de Miraflores, como también se apagará el alumbrado público en los siguientes lugares. Avenida Arequipa, cuadra 38, 39 y 40. Avenida Santa Cruz, cuadra 1, 2 y 3, lado impar. Avenida Petitoar, cuadra 41, 42 y 43. Avenida Arenales, cuadra 5, 6 y 7. Calle Santander, cuadra 1 y 2. Calle Río de Janeiro, cuadra 1 y 2. Calle Los Ángeles, cuadra 1, 2 y 3. Calle Salinas, Cocío, cuadra 11 y 12. Calle Asunción, cuadra 1. Calle Gervasio, Santillana, cuadra 1 y 2. Calle El Paraíso, cuadra 1 y la calle General Borgoño, cuadra 11. Para tal efecto, estamos coordinando con la Policía Nacional para establecer un eficiente servicio en dichos lugares hasta que se restablezca el fluido eléctrico. Asimismo, quiero informar que continuamos ejecutando el programa Basta de Engaños en los diferentes parques sobre medidas preventivas de seguridad dirigidas a las empleadas del hogar, donde se les orienta sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, prevención en este tipo de ilícitos, qué hacer ante este tipo de hechos y recomendaciones generales. Asimismo, durante la presente temporada de verano, los rescatistas de la Municipal de Mirafolores han rescatado a 41 personas que han estado en peligro de ahogamiento y han atendido 10 emergencias médicas en playa. Ahora, continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional de Perú relacionados a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Ese es todo lo que tengo por informar, señor teniente alcalde. Muy bien, muchas gracias. Aprovechamos para saludar al presidente de la zona 4A que nos visita el señor Walter Cáceres. Pone de pie, buenos días, bienvenido. Es importante resaltar de su informe esta interrupción de fluido eléctrico, estar muy alerta. Es un día, es justamente horas de la noche, entre domingo y lunes. Avisar a los vecinos que va a haber un corte de fluido y eso sí se lo solicito al gerente municipal que tenga bien avisar que vía una comunicación los vecinos estén alerta y tener la mayor vigilancia en esas zonas. Vamos a pasar a la exposición del comisario de Miraflores y San Antonio. Adelante. Buenos días, señor teniente alcalde. Más que un reporte de los logros alcanzados la semana pasada o esta semana quiero hacer un llamado a la reflexión aprovechando las cámaras de Miratv. El día de ayer estaba efectuando una ronda desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. En los lugares considerados como puntos críticos dentro de la jurisdicción de Miraflores he recorrido las zonas de Santander, Sevilla, Los Ángeles, General Brogoño, Teruel y todo lo que es la Huaca Puyana y he podido apreciar con mucha preocupación y extrañeza de que los vehículos que se encuentran a la interperie pese a que los propietarios tienen cochera. Es decir, no hacen uso de cochera. Si no hay estacionamiento en algunos casos se justifica, pero habiendo cochera y no ingresar su vehículo a su cochera y tenerlo a las 12, 1 de la mañana entonces es un riesgo de seguridad. Pues un llamado a los propietarios de esos vehículos para que hagan uso de su cochera. Porque sinceramente, si bien es cierto ha disminuido el índice delincuencial en cuanto a la moleda de hurto de vehículo no está de más tomar las precauciones del caso. La policía hace su trabajo. La municipalidad Punta y Medio de Serenazgo hace lo suyo. Pero sin embargo, falta conciencia y seguridad de los propietarios para cuidar lo que le pertenece. Entonces, hay que evitar hechos de esta naturaleza. Y tanto es así que con una casuística que les ha dado a conocer a ustedes un domingo se acercó un ciudadano que no es de Miraflores a la comisaría de Miraflores para recoger su vehículo. Vengo a recoger mi vehículo. Bueno, no hay problema. Verificamos el sistema SISPOL, sistema de denuncias policiales e intervenciones y ese vehículo no había sido intervenido por la policía. Es más, solicitó el cuaderno de ingresos y salía de vehículos de la comisaría y no figuraba ese vehículo. Entonces, la verdad que me causó mucha extrañeza y mucha preocupación a tal punto que tuve que notificar a los efectivos policiales salientes para indagar sobre ese vehículo. Pero, sin embargo, después de cuatro, cinco, seis horas de tenaz búsqueda y preocupación de mi parte, este ciudadano que no es de Miraflores había dejado su vehículo un día antes, un día sábado al costado de la comisaría de una cochera y ahí lo había dejado. Pero él decía que era la comisaría. Entonces, ese es un punto que quiero hacer de reflexión porque algunos propietarios no saben ni dónde dejan su vehículo y, sin embargo, sin embargo, causan preocupación y causan zozobra en las personas responsables de la seguridad ciudadana. Asimismo, este caso, la policía ha hecho trabajo con relación a desarticular bandas delincuenciales que emplean la modalidad del hurto por llamada telefónica, empleando el engaño, el ardit, siendo sus víctimas las empleadas de hogar. Asimismo, también, el jefe de área 1, 2 y 3 han dado charlas informativas a todas las empleadas del hogar para evitar caer en las garras de estos malhechores. Sin embargo, esta semana ha habido un caso, un caso de hurto de esta naturaleza que es carambas que hay que ver la forma como continuar con estas charlas informativas que es importantísimo que nosotros nos vamos a dedicar ya a lo que es la prevención, la identificación y en su momento con la coordinación de la Escuela de Vincre poder realizar las capturas correspondientes. También hemos podido apreciar y de esto ya he dado yo dispuesto bastante tino y bastante que sean bastante dirigentes los efectivos policiales a cargos recibir denuncias policiales. Vinieron esta semana dos un joven y una señorita en horas distintas denunciando que en el globo a los Miraflores habían sido arrebatados su celular. Cosa que la verdad que me preocupó porque esa modalidad de robo no hay acá en Miraflores. Entonces ahondando más en el interrogatorio estas personas habían sido robados su celular uno en la Victoria y otro en Chorríos pero por el hecho de que como trabajan acá en Miraflores y quieren para un seguro entonces con denuncias falsas en Miraflores entonces tratan de sentar su denuncia. Entonces eso vamos a tener bastante cuidado porque eso incrementaría prácticamente lo que es las estéticas integradas que muy bien ya está llevando acá en Miraflores. Por último señor teniente alcalde internante de CODICEC por el día de la amistad el día del amor se está intensificando o se va a intensificar el servicio policial en condenación con con la municipalidad a través del Serenago para que este sea un día de paz de tranquilidad especialmente en lo que es el parque del amor para que Kennedy cae las pizzas y son hasta de acente donde va a haber una gran cantidad de público que va a asistir acá en Miraflores. Esto señor teniente alcalde. Muchas gracias comandante Néstor Pita. Quería hacer un comentario respecto a estas charlas que están brindando a las empleadas del hogar para evitar las estafas que son muy muy frecuentes. Yo estaba indagando entre vecinos y todos los vecinos a quienes les he preguntado si bien es cierto no todos han sido víctimas pero si una persona conocida de ellos ha sido víctima de este tipo de estafas. Por lo tanto cuando hablamos de charlas a las empleadas del hogar no sé si me pueda dar algún porcentaje o algún estimado de cuántas empleadas del total de empleadas que hay en el distrito han recibido esta charla. Me imagino que un porcentaje bastante bajo por ahora. la pregunta la dejo en la mesa para que salgan algunas sugerencias ¿cómo hacer para que estas charlas lleguen a un porcentaje mucho mayor de empleadas del hogar? Si reunimos a las empleadas en una sala tendríamos que tener 100, 200, 1000, 1500 reuniones de este tipo para poder cubrir todo el distrito. Eso podría ser una medida pero quizá otra medida utilizando la tecnología de filmar la charla y poder difundir un video un CD a los diferentes hogares de los vecinos miraflorinos para que en la casa puedan proyectar esa charla y asegurarse que no solamente la empleada del hogar los hijos las personas que acompañan muchas veces en las familias y que todos sean conscientes de que hay este tipo de estafas de alguna manera difundirlo con mayor eficacia. Dejo la inquietud para ver cómo podemos hacer que esto se difunda de manera masiva y que podamos decir en los comités o en las estadísticas que ya sea tenemos la seguridad que el 50% del distrito ya recibió su charla y más adelante el 75% y más adelante el 100%. Gracias. Se ha tomado nota señor teniente alcalde con relación a su sugerencia quería informar de que no solamente estas charlas que estamos haciendo implica un acercamiento al vecino sino también en el folleto que de medida de seguridad figuran este tipo de estafas o sea que hacer cuando reciben estas llamadas y en el último folleto que hemos distribuido de empleadas del hogar y el tercer estrategia era concentrarlas en el parque previo aviso a los vecinos para poderle dar la información básica de este tipo de estafa cómo se realizan aproximadamente en los 15 días que va el programa se han orientado a 180 empleadas del hogar aproximadamente no tenemos la cantidad exacta de cuántas hay pero el número sí de destruidas es un número de 180 aproximadamente Muy bien muchas gracias y la recomendación obviamente ya lo saben esta es nuestra gestión el cuarto año en que se celebra este día del amor y la amistad sabemos cuáles son los riesgos sabemos que la mayor cantidad de vecinos salen a pasarla bien a divertirse pero se generan situaciones críticas que obviamente hay que manejarlas con la experiencia que ya se tiene Muy bien el comisario de San Antonio tiene la palabra Muchas gracias señora teniente alcalde para poner en conocimiento a la ciudadanía y al CODISEC que efectivamente el día 8 de febrero a las 9 y 30 es todo un hecho lamentable en el puente de la avenida 28 de julio que pasó la república por el retiro de unos banners en el cual la comisaría está realizando todas las diligencias investigaciones y para sancionar a los responsables de tal hecho suscitado esperando que no vuelva a suscitarse así mismo señor teniente alcalde el día de ayer a las 17 horas aproximadamente hizo ingreso al hospital Casimir Ulloa la persona de Jimmy Guayanaivaca de 37 años el cual se desempeñaba como cambista fue víctima de un asalto y robo en la cuadra 18 de la unidad de Arequipa hecho lamentable por el cual fue conducido al hospital Casimir Ulloa teniendo como diagnóstico el evento se realizó en qué parte en la avenida 48 de Arequipa la jurisdicción de Lince lo tomo presente en este momento porque este hecho tenemos que tomarlo en cuenta para que persistamos en los operativos de las motos lineales la comisaría en San Antonio cuenta con cuatro vehículos del cual uno de ellos encuentra con el perfecto mecánico y gracias al apoyo del señor alcalde que nos está apoyando en la reparación de dicho vehículo y momentáneamente nos vemos reducidos en la capacidad operativa entonces el pedido es a la ciudadanía de Miraflores de que nos tome con buenas vibras este operativo que hacemos en forma diaria y permanente yo sé que muchos conductores se sienten de repente un poco mortificados o molestados por la cantidad de operativos que hacemos pero creo que es necesario para mantener la seguridad ciudadana dentro de la jurisdicción el pedido por su intermedio para que el apoyo del área 3 que nos viene brindando el apoyo en los operativos sea persistente sea continuo para mantener esta seguridad ciudadana a eso iba el mensaje esperando de que no se susciten estos hechos en la jurisdicción de San Antonio continuamos también con estos operativos con las rondas al lugar donde existen campistas para mantener la seguridad y hoy día 14 de febrero vamos a intensificar más para que todo ciudadano que transite por la jurisdicción se sienta seguro muy bien quisiera resaltar un apoyo que se le brinda y que se le seguirá brindando en respecto al taller mecánico o sea si un distrito definitivamente recibe la ayuda y la colaboración de la policía si la policía tiene vehículos que están con problemas mecánicos pues nos lo recibimos con mucho gusto y los reparamos todo lo que esté a nuestro alcance en cuanto al taller mecánico lo venimos haciendo y se seguirá atendiendo tengan un vehículo con algún desperfecto siempre pásenos la voz vemos la forma de ayudarlos tenemos este taller mecánico que si bien es cierto podría tener algunas restricciones de repuestos o algunas partes vemos como lo resolvemos pero siempre tomen en cuenta que el taller está a su disposición para cualquier vehículo que finalmente en desperfecto no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros a ningún vecino le sirve un vehículo policial que esté en desperfecto lo sirve cuando está en buen estado entonces ese taller así como venimos apoyando a las unidades del cuerpo de bomberos de la Miraflores 28 a las comisarías cuando haya un vehículo siempre coordinemos con el señor Augusto Vega para que se pueda dar el apoyo respectivo y no tengamos vehículos que no se puedan utilizar porque están malogrados muy bien muchas gracias por su exposición pasamos a la exposición de los jefes de área en el orden que el señor Vega comenzamos con el área 1 señor Peralta buenos días por favor su exposición buenos días señor tinta alcalde señor miembro del comité de seguridad ciudadana y del distrito de Miraflores vecinos que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área 1 ha resolvido las siguientes actividades del 7 al 13 de febrero de 2014 charlas de orientación y capacitación se sigue orientando los cambistas en la vía pública ubicados en Ovalo Gutiérrez calle Rosario con comandante Espinar hagamos este petituar avenida José Pardo cuadra 2 a un total de 15 cambistas se les ha orientado sobre medidas preventivas de seguridad en prevención ilícitos seguridad personal y para no ser gestos de reglajes como parte del programa basta de engaños se están dando charlas de medidas preventivas de seguridad de empleados del hogar tal como lo indicó nuestro gerente esta semana hemos dado instrucción a 40 empleados del hogar el viernes 7 de febrero en la calle Llano Zapata número 366 de 11 y 30 a 12 y 15 el jueves 13 de febrero en el parque Isaac Rabin de 16 y 30 a 17 horas y el mismo día 13 de febrero en el parque Clorinda Matos de 16 a 16 y 20 se les orientó sobre la medida de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de estos tipos ilícitos que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad y se hizo entrega de los teléfonos de seguridad ciudadana servicios especiales se continúan con los servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenaje en las iglesias y templos del área 1 en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia del público en el lado de los Gutiérrez las 24 horas atención al módulo Santa Cruz esta semana se ha brindado 15 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas se sigue brindando servicios de seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas durante esta semana hemos realizado 5 apoyos de rescate siendo un total hasta la fecha 41 apoyos realizados operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos en coordinación con la comisaría de Mirafuero y el escuadrón sur se han realizado 5 operativos interviniendo 217 motos poniéndose a disposición de la comisaría de Mirafuero 12 motos 3 por no contar con SOAT 5 por no contar con licencia de conducir y 4 por no tener tarjeta de propiedad trabajadores en obra de construcción también en coordinación con la comisaría de Anforo y el escuadrón de emergencia sur se han visitado 7 obras de construcción verificando antecedentes requisitorios a un total de 332 obreros no encontrándose de novedad comercio ambulatoria informal se ha orientado a retirarse a 37 ambulantes lavadores de vehículos 3 operativos con decomiso de balde y utensilios utilizados por esta actividad se orientó a 4 lavacarros recicladores con retención de bolsa de reciclaje y expuesto a disposición de los camiones de compactadores orientando esta semana a 9 recicladores taxistas tormentanos en la vía pública se orientó a un total de 46 taxistas intervenciones resaltantes el lunes 10 de febrero a las 9 a las 9 de la mañana en la playa de los delfines un sujeto fue retenido por robo de pertenencias a una fémina se continúa con el empadronamiento de vigilantes particulares y conserjes en el área 1 en la zona 1 se ha empadronado a 157 vigilantes en la zona 2 395 en la zona 3 127 en la zona 5 244 en la zona 6 228 y en la zona 7 112 haciendo un total de 1.282 vigilantes particulares empadronados encargos la semana pasada el señor alcalde dio unos encargos al área 1 el domingo 9 de febrero se hizo un operativo especial en el parque María Reis desde las 16 horas hasta las 20 horas con tanto con el apoyo de la policía nacional y fiscalización de la municipalidad evitando que se consuman sustancias tóxicas y alteren el orden público se continuará con dichos superativos tal como se observa en las tomas fotográficas se ha reforzado también el servicio serenazgo en los puntos críticos en la calle Torillo Polo avenida Ejército avenida Santa Cruz y general Córdoba también se ha nombrado servicio en la calle Torillo Pacheco con la avenida Ejército por la venta de drogas eso es todo señor Teniente Alcalde con referente al área número uno muy bien muchas gracias quería resaltar este operativo en el parque de María Reich y pedirle que eso se refuerce y se mantenga si es necesario en forma permanente porque si estos operativos disminuyen estos señores van a regresar entonces en la medida que vean que el equipo de serenazgo está permanentemente ahí este problema lo vamos a tener ya controlado y superado en algún momento muchas gracias permiso damos la palabra al jefe del área 2 el señor Valenzuela señor Teniente Alcalde señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana vecinos miralflorinos que nos siguen en Primera TV tengan ustedes muy buenos días el área 2 el viernes 7 de febrero al jueves 13 de febrero ha realizado el siguiente trabajo capacitaciones se ha capacitado in situ a 25 cambistas en diferentes ubicaciones del área 2 en la avenida Pardo con la avenida Diagonal avenida Larco con calle Shell avenida 28 de Julio Correducto y Jorge Chávez con Berlín se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que pueden ingresar para cometer ilícitos se les hizo entrega de la cartilla de seguridad para el vecino miraflorino el martes 11 de febrero de 16 y 30 a 17 horas en el parque Meritón Porras se impartió charlas a 28 empleadas del hogar como parte del programa basta ya de engaños para hacerles conocer las diferentes modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y recomendaciones generales en previsión de ilícitos y de ser engañadas operativos el área 2 ha realizado los siguientes operativos tres operativos de construcción civil con apoyo de la policía nacional habiéndose intervenido un total de 160 obreros sin novedad asimismo el área 2 ha realizado tres operativos de motos lineales y vehículos habiéndose intervenido con apoyo de la policía nacional sur 1 69 motos y 33 vehículos sin novedad operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública de recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública de parantes que obstaculizan la vía pública se continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco en puentes y acantilados servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en las iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el viernes 7 de febrero a horas 10 y 30 personal de serenazgo con apoyo de la unidad de fiscalización se dio inicio a la operativa de lavadores de vehículos de vendedores ambulantes informales decomisándoles 18 baldes el jueves 13 de febrero a horas 08 y 30 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional prestó auxilio a un turista de nacionalidad holandesa el cual fue divisado dormitando en la vía reducto cuadra 13 fue conducido a su hospedaje el jueves 13 de febrero a horas 13 y 30 personal de serenazgo prestó servicios en la iglesia virgen de fátima la misa de cuerpo presente del presidente de la minera aventura señor alberto benavides de la quintana se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal segue continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido una intervención meritoria el martes 11 de febrero a horas 13 y 40 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional capturó a una fémina en el parque champañat por haber hurtado una mochila a unos turistas fue puesta a disposición de la comisaría de miraflores eso es todo por el momento señor teniente alcalde muy bien muchas gracias quisiera hacer una observación constructiva para este tipo de informes que son muy ilustrativos pero creo que hay algunas partes en el informe que a sugerencia mía podrían mejorar cuando tenemos un área detectada con una cantidad de viviendas o una cantidad de vecinos o una cantidad de problemas específicos en el área que ya tenemos de alguna manera calculada en cantidad lo tenemos bien monitoreado cuántos viviendas hay o cuántos vehículos hay o cuántas empleadas del hogar tenemos en nuestra zona poner en estos informes el porcentaje de avance en cuanto a presentación o exposición o charlas que se dan a las empleadas del hogar o cuántos vehículos tenemos mal estacionados o calculamos que en el área cuántos vehículos problemáticos hay y cuántos hemos intervenido de alguna manera podemos ir viendo de reunión en reunión si estamos avanzando hacia cubrir el 100% o estamos lejos del 100% de alguna manera ponerle algún indicador numérico no a todas pero a algunas de las acciones que tomamos para que en este comité podamos ver hace un año estábamos en 10% de este problema ahora hemos resuelto el 70% del problema y nos acercamos al 100% entonces es una sugerencia a modo de poder evaluar numéricamente si alguno de estos problemas se pueden medir numéricamente y se pueden evaluar algunos como esta lámina que tenemos no se va a poder hacer son acciones que no es imposible medirlas numéricamente pero en algunas otras yo creo que si es constructivo poder tener indicadores de eficiencia en las acciones que estamos tomando muchísimas gracias vamos a darle la palabra la zona 3 el señor Pinzas buenos días señor 30 alcalde buenos días integrantes del COISEC vecinos de Miraflores buenos días en el área 3 durante la presente semana se ha continuado con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias bioferia en los puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palma y 10 Canseco en el turno tarde cumpliendo con la acción de serenazgos sin fronteras continúa el patrullaje integrado en las zonas limítrofes con los serenazgos de los distritos de Surco Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas actividades realizadas se continúa con el programa basta de engaños esta vez fue en el parque Arguedas donde se dieron recomendaciones para evitar los constantes engaños que se vienen efectuando a las trabajadoras de legal con el fin de instruirlas correctamente para que en ausencia de sus empleadores nunca entreguen joyas dinero artefactos u objetos de valor a personas desconocidas las recomendaciones brindadas provocaron interés entre las personas presentes quienes al término de la reunión se acercaban a formular preguntas de índole personal sobre la prevención de estafas en los domicilios podemos observar la imagen que se está presentando podemos ver de que también hay amas de casa que están con sus pequeños escuchando la charla ellas mismas se acercan en forma voluntaria porque les causa interés la actividad que estamos realizando con las empleadas del hogar y también ellas hacen preguntas porque se sienten identificadas con la seguridad que deben brindar a sus hogares operativos permanentes se han realizado operativos de lavadores de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados detección y retiro de parantes y conos en las distintas vías de la jurisdicción se efectuaron los siguientes operativos de control de moto lineal en la avenida 28 de julio con la avenida república de panamá se intervinieron 17 motos en la avenida 28 de julio con la avenida reducto 38 motos en la avenida reducto cuadra 11 34 motos en la avenida 28 de julio y la avenida república de panamá 30 motos haciendo un total durante la semana de 129 motos intervenidas en los operativos realizados participó activamente personal policial de la comisaría de san antonio emergencia sur 1 y tránsito sur 1 en estrecha coordinación con la central alerta miraflores y la presencia del comisario comandante alberto rojas méndez intervenciones resaltantes aproximadamente a las 08 y 45 del día miércoles 12 de febrero en circunstancias que la ciudadana de nacionalidad venezolana Madeleine Colina Colmenares se encontraba en el interior del restaurante de un conocido hotel miraflorino observó que una persona de sexo masculino se sentaba en la mesa de su costado observando sorpresivamente que su bolso comenzó a moverse lo que dio lugar a que de inmediato alertara al personal de seguridad del hotel quienes a su vez llamaron a la central alerta miraflores llegando de inmediato al lugar la unidad móvil de serenazgo 1862 quienes llegaron al lugar cuando el sospechoso pretendía darse la fuga siendo intervenido e identificado como César Aguirre Chávez domiciliado en el distrito de La Victoria no dando razón el motivo de su presencia en el lugar por lo que fue conducido a la comisaría de San Antonio para revisar sus antecedentes captura de tendera mientras que por un lado se viene capacitando a las trabajadoras del hogar para que colaboren con la seguridad integral en una conocida tienda del centro comercial Aurora fue sorprendida una trabajadora del hogar empujando un coche de bebé en cuyo interior estaba el hijo de sus empleadores de aproximadamente un año nacido y que usaba de fachada para aprovecharse de artículos de tocador por un valor aproximado de 100 soles la fémina fue intervenida en el exterior del establecimiento comercial por el personal de serenazgo de la indicada zona cuando intentaba burlar la vigilancia del personal de seguridad del establecimiento finalmente al llegar a la unidad de serenazgo 16862 con la suboficial Lilian Aguabil Jiménez se trasladó a la intervenida a la comisaría de San Antonio donde fue identificada como Nelly Silvera Peña previamente fueron ubicados los padres del bebé continúan las investigaciones en la dependencia de policía eso es todo señor teniente alcalde muy bien muchas gracias quería comentar una inquietud en general es muy interesante ver estos informes y saber que nos vamos acercando a tener cada vez mayor seguridad no he visto ningún comentario o ningún informe que hable acerca de las cámaras de videovigilancia creo que las cámaras de videovigilancia también debería de alguna manera resaltarse en estos informes que cosas estamos encontrando detectando porque la pregunta es necesitamos más cámaras necesitamos ubicar cámaras en algunos sitios estratégicos creo que sería interesante en próximas reuniones dedicarle algunas láminas a poder informar al comité de seguridad ciudadana cuál es el estatus de este sistema de videovigilancia qué beneficio le estamos sacando qué recomendaciones se puede hacer a nivel administrativo para adquirir cámaras con mayor alcance en mayor número ubicadas en sitios estratégicos que en este momento de repente estén descubiertos algo deberíamos comentar sobre las cámaras de seguridad ciudadana para beneficio de todos muchas gracias bueno habiéndose llevado a cabo los tres informes de las tres áreas quisiera dejar la palabra a alguno de los miembros de este comité que desea informar algo no lo sé el cuerpo de bomberos defensa civil representante de las juntas vecinales el señor Carrera si tiene la palabra señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité señor presidente de la zona 4 muy buenos días vecinos miraflorinos hoy día nuevamente nos reunimos y he visto atentamente el informe del área 1 2 y 3 yo me reúno constantemente con vecinos y a su vez me comunican presidentes vecinales y rondamos las zonas yo señor alcalde señor teniente alcalde le he pedido reiterativamente a la policía nacional lamento que el señor de tránsito y sur 1 no se encuentren acá es sobre el patrullaje el patrullaje policial en este comité luchamos mucho tenemos muchas visitas y bien nos ha apoyado el señor alcalde para que la policía nacional refuerce este comité y que el ministerio interior nos apoye he expresado ideas he expresado opinión sobre algo que comencé como un principio el ministerio de defensa o el ministerio del interior siempre tiene dos pilares la logística y la inteligencia sin ello no habría y nosotros somos algo muy pequeño y gracias a Dios este distrito tiene una logística y tiene la capacidad de desenvolverse con una inteligencia policial y civil ¿a dónde vamos? el transcurrir de los días he visto que tránsito en este distrito vamos mal y lo tengo que decir porque mis homólogos me lo están diciendo yo he tratado de comunicarme con la central y lo he traído acá en el tapete y espero su apoyo señor teniente alcalde porque es nulo hemos tratado de comunicar los presidentes vecinales no tienen RPM los jefes de área solamente se dedican a puntos específicos y me duele decirlo nunca he traído acá algo de mi sector jamás pero si me duele que el señor alcalde pidió la preocupación de él porque había accidente de tránsito entre Bajo Unión de Balboa y La Paz yo ya tengo la respuesta se pidió un personal ahí el cual nunca está yo soy el que gracias también y tomo sus palabras de cámaras yo si soy doy fe que cámaras nos apoya mucho muchas veces inclusive he intercambiado ideas con ellos desde el lugar de los hechos acá y es para mi tránsito y muchos presidentes vecinales nulo tomo las palabras del comisario sobre los vehículos estacionados fuera que muchos no son de acá y lo he dicho no son del domicilio vienen y lo dejan acá o seguridad mejor para nosotros son de otro distrito lo dejan acá porque nosotros se lo cuidemos fíjense cómo vamos en seguridad ciudadana estamos bien sobre las charlas a los a los todos los que son los cambistas somos reiterativos yo quería hacer una pregunta que me la hicieron no había caído reconozco no puedo saber todo nosotros constantemente le damos charlas a los mismos cambistas entonces estos cambistas vuelven a escuchar los mismos o son otros y si no habría que mejorar y cambiar la problemática porque tenemos tres años viendo el tema qué nos pueden sugerir ellos qué está pasando están aumentando los tenemos empadronados efectivamente somos un distrito ordenado entonces reiterativamente a veces no es bueno es una idea estamos hay que exponer las ideas dijo Marín otro de los puntos también que para cerrar esto esta conversación no puedo dejar pasar el hecho que pasó en 28 de julio con la vía expresa fíjense ustedes gracias a una llamada la central alerta recibió una llamada y ya estaba y me consta ya estaba en comunicación viendo lo que estaba sucediendo en ese espacio y yo no puedo dejar pasar señor teniente alcalde y le pido por favor que me apoye la labor estuve de espectador me preocupó mucho estuvimos los vecinos tratando de cuidar pero resalto la labor del señor Pazano Sarabia estuve él no me vio estuvimos viéndolo primero la seguridad del vecindario del vecino del huésped del invitado que transitaba por ahí yo lo felicito a usted señor Pazano porque realmente me emociona en recordar ello me emociona el señor Pazano Sarabia dirigiendo dos lados el mundo civil el mundo policial el mundo del serenazgo y cuidando primero su vecino los que no tenían nada que ver en segundo lugar mi distrito y digo mi distrito porque soy un descar residente ante un hecho que nosotros no sabíamos nada mis felicitaciones al cuerpo del serenazgo felicitaciones a usted señor coronel Vega a la policía nacional que acudió en segundo muchas gracias muchos vecinos me llamaban no podíamos atender las llamadas pero sé que todos ellos aquí que me están viendo a través de MiraTV se fortalecen en estas expresiones vertidas por mí muchas gracias ok gracias señor Carrera lo que sea emocionado tenemos esto alguna intervención más muchas gracias defensa civil o la señora Carmela Segovia tiene la palabra buenos días señor teniente alcalde buenos días señores del comité para informarle señor teniente de acuerdo al plan anual de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio a ver para informarle que de acuerdo al plan anual de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio tenemos un punto dentro del plan sobre estrategias para la seguridad ciudadana en este caso nosotros hemos hecho llegar a la municipalidad para tener estas reuniones de prevención sobre seguridad ciudadana en los diferentes parques con fechas lo tienen en la municipalidad habíamos pensado empezar con el señor comisario y las juntas en marzo pero los vecinos dicen mejor vamos a trasladarlo para el mes de abril porque todavía las vacaciones un poco que los vecinos están fuera de lugar eso era para comunicarles de que a partir del mes de abril de acuerdo al cronograma que hemos presentado a la municipalidad junto con serenazgo y nuestra policía vamos a dar este tipo de charlas en los diferentes parques otro punto acerca de bueno he escuchado muy atentamente a los señores comisarios a la gerencia de seguridad ciudadana el trabajo en conjunto está dando muy buenos resultados y no porque lo digamos aquí sino porque lo manifiestan los vecinos tan es así que hace una semana me dicen señora estamos muy agradecidos a ese trabajo en conjunto porque vemos por ejemplo con la policía salen de a dos salen de a tres policías jóvenes en este caso me gustaría que nos diga un poquito nos dé un poquito el alcance acerca de esta salida señor comisario señor comandante repita de estos jóvenes que los vecinos lo están viendo en parejas de dos y de tres ellos dicen que bueno que bien bastante educados conversan con nosotros pero quisiera que nos diga cuál es la función claro que yo lo sé pero a ver para que el resto de los vecinos del comité estén enterados me dicen que el cuadrante seguro también está dando resultados nos dicen lógico que no es al 100% señora pero está bajando se nota porque por ejemplo se nota que están poniendo ese cuadrante seguro en sitios estratégicos por ejemplo dicen entre Surquillo y Miraflores en donde constantemente habían robos asaltos y ahora eso está bajando lo mismo manifiestan con San Isidro y así sucesivamente eso es todo muchas gracias muy bien tiene la palabra el señor Pita bueno este como ya es de conocimiento de de Codicec y de la ciudadanía en el mes de febrero se reactivó el patrullaje cuadrante seguro nos han dado 36 plazas no 36 vacantes entonces pero actualmente hemos hecho una convocatoria de 44 44 efectivos que están siendo distribuidos días par día impar horario tarde y mañana proporcionalmente la cantidad de puntos considerados críticos por parte de la policía en coordinación con el con la municipalidad claro que esos puntos son cambiantes es decir nosotros vemos si hay alguna incidencia o problema en un lugar determinado inmediatamente hacemos la modificación del caso no hay problema pero si tenemos 44 efectivos actualmente trabajando en lo que es patrullaje cuadrante seguro así mismo es política del comando apoyar las zonas turísticas especialmente lo que es Miraflores y Barranco en horas puntas las horas puntas la doy la doy yo no es decir hay veces tenemos horas puntas en horas de la mañana en horas de la tarde pero mayormente me preocupa a mí la hora de la tarde de 6 a a 10 de la noche 9 de la noche es por eso que nos apoyan indistintamente en días inopinados 55 efectivos que pertenecen a la INOES entonces ella la labor que hacen acá en Miraflores y Barranco es específicamente patrullaje preventivo nosotros hemos establecido 16 puestos ya de 3 o 4 efectivos en algunos casos para la que ronden en la jurisdicción de Miraflores y hemos agarrado pues las vías principales no tenemos por ejemplo este el arco pre-keni diagonal pardo este no va a ser permanente va a ser bueno espero que sea permanente pero es un apoyo que por el momento nos están brindando el comando institucional y le estamos sacando provecho en lo que es patrullaje preventivo dentro de los puntos críticos de la jurisdicción de Miraflores muy bien muchas gracias nos quedan unos minutos si hay algún miembro del comité de repente señor Muñoz sobre la estadística en días como hoy en términos de riesgos y accidentes y emergencias que 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 sugerencia podría dar al comité y a los vecinos que nos están mirando por Mira TV bien todos buenos días miembros del comité de seguridad ciudadana para informarle de que primero agradecer reiterar mi agradecimiento permanente en la municipalidad después de dos semanas hemos puesto en servicio la ambulancia que fue reparada en el taller de la municipalidad hemos estado dos semanas sin unidad médica y ambulancia ya hubo un estado operativa mi agradecimiento por eso nos permite salir y poder atender a nuestros vecinos también estos días festivos son donde más emergencias tenemos especialmente accidentes vehiculares el pedido es básicamente como sale en todas las televisiones si toman no manejen porque realmente estas fechas para nosotros es más que todo accidentes vehiculares que es lo que más atendemos muy bien para finalizar quería esto darle un encargo al señor Vega hace algunos viernes ya que venimos pensando en hacer una sesión descentralizada de este comité de esta reunión quería sugerirle para hacer una reunión descentralizada quizá la del 28 de febrero podría ser en el parque Arguedas correspondiente a la zona 11 11C si están todos de acuerdo hacer una reunión descentralizada hace tiempo que esto y eso es importante que con cierta frecuencia salgamos de esta sala y vayamos a acercarnos un poco más a los vecinos otro encargo que quisiera darles la comunicación a todos los vecinos sobre el cierre de la costa verde en horas de trabajo del enmayado los vecinos deben saber que se está ejecutando este trabajo de enmayado de los acantilados se realiza a partir de las 10 de la noche y a partir de esa hora se cierra la costa verde entonces comunicar a todos que la costa verde está cerrada en esas horas el tercer encargo que quisiera darle es justamente relacionado con la sugerencia del señor Muñoz de Miraflores 28 les pediría hacer un control de alcoholemia muy intenso esta tarde esta noche para evitar que esas personas que por alguna imprudencia salgan con alcohol en la sangre y cojan un vehículo por lo menos detenerlo antes de que ocurra un accidente entonces ponerle mucho énfasis esta tarde y esta noche al control de alcoholemia sobre todo a la salida de los locales y un último pedido es la próxima sesión en donde se vayan a presentar estadísticas integradas ya lo digo como regidor inviten a los regidores a que participen en estas reuniones de estadísticas integradas y en general hagamos una campaña vía redes sociales para que los vecinos cuando tengamos este tipo de reuniones prendan su computadora y observen cómo está su distrito ¿no? a través de MiraTV eso yo creo que hay que intensificarlo una campaña de comunicación lo mejor que puede hacer un distrito que está haciendo las cosas bien es comunicarlo y que los vecinos sepan cómo está manejándose el tema de seguridad ciudadana en su distrito MiraTV es una herramienta extraordinaria y creo que tenemos que explotarla un poco más así que les voy a pedir una campaña para que los vecinos estén atentos los días viernes prendan su computadora y miren sobre todo aquellas donde la estadística integrada le va a decir cómo estamos y van a tener de alguna manera la seguridad de que su distrito está mejorando la seguridad muchas veces es un tema de percepción cuando no se tiene data simplemente percepción cuando se tiene data vas a hacer algo ya más tangible entonces es importante que el vecino sepa en dónde estamos parados en términos de seguridad ciudadana y no se guíe simplemente de percepciones que muchas veces son mal orientadas y se lleva a una idea equivocada ¿no? Bueno si ya el tiempo nos ha ganado son las 9 de la mañana les agradezco por su participación como siempre y quedamos entonces para reunirnos el próximo viernes que estará presente el alcalde muchísimas gracias buenos días gracias